Don Carlos sembró maíz en dos parcelas diferentes y obtuvo los datos que se presentan en la tabla. Y como pueden ver, pochico, ahí tenemos la tablita y tenemos lo que es la parcela A y la parcela B, donde nos habla lo que es el número de matas y el área de cada parcela. Ahora, hay una preguntita muy interesante que nos dice ahí que es, ¿cuál parcela fue más productiva? Bueno, pues, y para contestar esta preguntita a Don Carlito, que quiero decirle algo muy importante, chico, que así se llama mi papá, Carlos. Bueno, pues, vamos a hacer este problemita, pues, y lo vamos a hacer recordando a mi padre. Bueno, pues, ahora, lo primero que vamos a hacer es calcular en cada caso cuántas matas de maíz hay por metro cuadrado. Ahora, voy a empezar primero con la parcela A y lo voy a hacer así. Tenemos lo que son dos mil, que es el número de matas. Lo voy a dividir entre el área en metro cuadrado que tenemos, que son quinientos. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Ahora, si nosotros dividimos dos mil entre quinientos, chico, eso les va a dar prácticamente cuatro. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos con la parcela B y lo hacemos de la misma manera, con el número de matas, que son dos mil cuatrocientos. Lo voy a dividir entre el área en metro cuadrado, que son ochocientos. Ahí lo tenemos. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues, si nosotros dividimos dos mil cuatrocientos entre ochocientos, y eso les va a dar tres. Ahora, si ustedes observan en el cociente de cada una de las parcelas, se darán cuenta lo siguiente. Vamos a ponerlo por aquí, mi asistente. Vamos a decir que la parcela... Vamos a tratar la manera de escribir bien, mi asistente, que los suscriptores me reclaman que tengo que ser bonita la letra. Bueno, pues, más... Y quieras o no, pues, tienen razón los chicos. Productiva, porque donde manda capitán, no manda marinero, papá. Y si ustedes lo dicen, pues, hay que hacerlo. La parcela es la... Vamos a ver si cabe. Vamos a pasarlo aquí abajo. Parcela... Ah, como pueden ver ustedes aquí. Ya que este es mayor que este, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Ya que... Por... Cada... Metro cuadrado... Se siembran... Cuatro matas... De maíz. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Vamos a ponerle un poquito a tresito, mi asistente. Ahí, tranquilito. Ahí, ahí no tenemos más, más, mi asistente. Por eso, razón, podemos decir nosotros que la respuesta va a ser que fue más productiva la parcela. Vamos a ver si cabe, chicos. Sí cabe. La parcela A. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Sucho! Gracias.